Este es para la página de Misiones World, ¿te conocés? No, no sé. ¿Te gusta la onda? ¿Te gusta la onda? Estás metido en la página de Misiones World, aquí es una amiga. Y en casa, se fundan los tipos de micro. El ex se va después porque tiene que ver el tío. Creo que el hijo lo va por ahí. Le va a Minita y se va. Menos Minita. ¿Unos bolsadores? Esos no han ganado. No, esos no han ganado. No han ganado. ¿Y yo me voy ahora después? Sí. Y bueno, yo creo que van a ir para tu casa porque son amigos de Excel. ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! Acá le damos vuelta 5 a 0 ¿Verdad? ¡Vamos! 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 ¿De conocerte donde va? Lo vine a ver a Walia Entonces jugaba con Exx Jugaba con Exx Sembrano ¿De serio? Sí ¡Vamos! 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 Chau, chau, chau.